¿Cuánto te condiciona lo que piensan los demás? El miedo al que dirán. En este vídeo te voy a enseñar cómo nació el posneocubismo. Ya lo que es pintar en la calle, pintar graffiti, enseñar tu obra al público, ya es difícil, ¿no? Porque hay ideas, bueno, ¿qué pensarán de mí? O el vecino llamará a la policía, o mi padre me regañará por lo que esté haciendo en la calle, o mi abuelo dirá, pero Miguel Ángel, ¿por qué te gastas tanto dinero en pintar la calle si eso no sirve para nada? Pues a todas esas cosas uno se enfrenta cuando enseña su trabajo, cuando lo enseña el mundo, cuando lo muestra. Y eso es algo con lo que hay que vivir, con lo que la gente piense y lo que diga de tu trabajo. Eso es algo natural. Es tan sencillo como pasar de todo el mundo. Te vas a enfrentar a eso en tu día a día. Y sobre todo cuando empiezas, cuando eres más joven y tienes más miedo y son las primeras veces que sales a la calle cuando te encuentras, o sea, cuando te enfrentas por primera vez a esas barreras, a esas personas que están criticando tu obra, pero de una forma muchas veces negativa. Eso es natural. Eso hay que sobrepasarlo y sobrevivir a eso. Porque el mundo del arte, al final, el arte es enseñar lo que tú haces a todo el mundo. Cuando yo empiezo a pintar realismo en la calle, a pintar graffiti, a pintar muñecos, ¿no? Aunque son en diferentes etapas, pues bueno, yo muestro mis cosas y la gente las va viendo, ¿no? Y va viendo como por el tipo de cosas que haces y del tipo de ropa que te pones, pues te enfrentas a la madre de tus compañeros, a la madre de tus novias, que dicen que qué haces con ellos, que qué haces, por qué están contigo si tú eres una persona que eres un delincuente. Bueno, a lo mejor un delincuente, ¿no? Pero al fin y al cabo, a eso me dedico hoy. A hacer lo que hacía antes, exactamente lo mismo, pero con más conocimiento, con más experiencia, con más madurez. Cuando yo pinto realismo, la gente ya empieza a acercarse y decir, Belin, qué bien pinta, ay, me encanta lo que haces, ay, qué mirada, qué proporciones, qué belleza. Pero eso a mí, la verdad, es que no me convence mucho. Fíjate que al contrario, sino que yo veo que realmente mi misión en la pintura, mi misión en el graffiti, que es de donde vengo, no era satisfacer los gustos de los viandantes, del público, sino era, pues, hacer lo que me gustaba, que era pintar. Y es verdad que me gusta mucho el realismo. Al fin y al cabo, me encanta el realismo y es algo que he ido mamando desde pequeño, desde que tengo uso de razón. El realismo es de lo que yo me he rodeado, tanto viendo pinturas o reproducciones de obras en casa de mis familiares, en mi casa, en casa de mi abuelo, viendo unas reproducciones de Goya, de Romero de Torres, en casa de mi tía, ¿sabes? Es algo natural que tú ves y te hagas el realismo, porque al final, pues, bueno, yo soy un andaluz y aquí en Andalucía el realismo es algo muy valorado y muy bien asentado. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que ocurre cuando haces una cosa muchas veces, que es que te cansas. O sea, yo me cansé. Cuando digo que me cansé, de verdad, es que yo pintaba, pero sin alegría. O sea, yo era pintar por pintar. Coger la pintura, como siempre lo mismo, vengo así, un bucle. Llegaba a la pared, me marcaba la figura, siempre repito lo mismo, sin proyector, ni cuadrícula, ni nada que me ayudara a encajar esa figura, daba igual el tamaño que fuera. Pero yo lo hacía y ya me salía de memoria. Era ya como algo tan fácil. Hoy es el quinto día, estamos casi al final del mural. Terminaremos el viernes, hoy es miércoles y ahora mismo a las 18 y 18 de la tarde. Karina, vámonos a la playa. Y necesitaba algo nuevo. Ya me estaba como haciendo otras exposiciones. Hacía muchas exposiciones, volvía siempre a lo mismo, como que retrocedía siempre y acababa haciendo la misma figura. Incluso preparé una exposición en 2015 que era Amorfobia, donde mezclaba animales con personas, que de eso hablo en un vídeo anterior de mi canal que se llama El Surrealismo. O sea, como que siempre voy como retrocediendo a cosas que ya tocaba antes. Pero ya llegó un momento en el que la verdad es que no tenía ganas de pintar. Era un aburrimiento para mí porque ya sabía cómo se hacía todo, el realismo. ¿Y qué pasó? Pues que vino la suerte. En eso que me llaman de Málaga. Me llaman de un restaurante que se llama El Pimpi y que están creando un evento solidario que se llama Los Soles del Pimpi. Y en ese evento solidario querían que fuera yo, gracias a mi amigo Pablo Ruano, que le enseñó mi trabajo, mi amigo malagueño este, que su padre, él es un artista y su padre también, un artista muy importante, de la pintura abstracta. Sobre todo, pues es cuando le dice, mira, este artista es de Linares y pinta esto. A estas personas, en concreto a Elena, que es una gran amiga mía, le enseñó mi obra y vio el realismo que yo pintaba hasta entonces. Y dijo, oye, pues me encanta su obra. Me gustaría que él viniera a pintar en este evento solidario que hacemos en esta pared y justo estamos, mira, a la espalda del Museo Picasso. Entonces me llega la propuesta para realizar una pieza o mural en esa pared y digo, bueno, pues me estoy enfrentando a pintar en Málaga, me estoy enfrentando a pintar en al lado del Museo Picasso, ¿qué puedo pintar ahí? En eso que empiezo a investigar y bueno, pues empiezo a buscar obras sobre Picasso. Y me di cuenta de que hay una obra que me gusta mucho, que encima tengo la suerte de que la he visto en persona, que se llama Madre de Bess Walter, que era una de sus parejas. Entonces, cuando vi esa obra, dije, yo quiero hacer una interpretación de esa obra, pero quiero hacerlo a mi estilo. O sea, utiliza mi técnica de spray, trabaja con realismo, pero hacer esa composición igual. Mandé la propuesta, me dijeron, perfecto, Belin, haz lo que tú quieras, confiamos en ti. Empecé a trabajar, la gente paraba, hombre, gente de Linares, hombre, Belin, ¿qué haces aquí pintando? Digo, mira, aquí estoy disfrutando de esta obra, estoy pasándomelo bien. Realismo llega a la parte en la que ya hago la parte exterior de la figura y empiezo a hacer las líneas, a hacer los colores planos y yo digo, bueno, pero si me lo estoy pasando mejor, por fin estoy pasándomelo bien, estoy consiguiendo hacer algo que me gusta, por fin. A partir de ahí cambió todo. O sea, en febrero de 2016, después de pintar este mural en el Pimpi, en Málaga, en este evento solidario de los soles del Pimpi, los soles de Málaga, ahí cambió todo. Fue como un reseteo o un reinicio o un nuevo, no sé, un nuevo amanecer, ¿sabes? Para mi pintura, para mi vida. Porque ahí empecé a trabajar con el cubismo. Os cuento, el cubismo es un movimiento que nace y se desarrolla durante el siglo pasado. O sea, empieza a principios del 1900 de la mano de George Braque y Picasso, allí en París, pero después de ello hay muchísima gente que trabaja el cubismo, que ha trabajado el cubismo, como por ejemplo, Juan Gris, otro español que me encanta su obra, o María Blanchard, que también otra española que estuvo en París y desarrolló también el cubismo de una manera alucinante. Son artistas a los que yo admiro. ¿Y qué es el cubismo? El cubismo, al fin y al cabo, es ver una figura, ¿vale? Puede ser este objeto, pero imagínate que lo puedes ver en esa posición, en esta posición, en esta posición, o en esta posición, o como tú quieras. Pues eso, que nace en París al principio del siglo pasado, es como una respuesta a la fotografía. Al fin y al cabo, la fotografía nace a finales del 1800, pero claro, los pintores empiezan a desarrollar otros movimientos en la pintura, los impresionistas y otros son los cubistas, para desafiar a la fotografía, porque la fotografía ya te podía reproducir una persona, un objeto, muy definitivamente. Y los pintores decían, bueno, perdemos el trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo porque la fotografía se va a comer lo que nosotros hacemos. La gente va a querer, porque es súper rápido y súper barato, una fotografía para poner en su salón y ya no me da que crees que haga yo un cuadro porque mi cuadro al final es más costoso y requiere más tiempo. Entonces, estos movimientos, todas estas vanguardias, que en este caso vamos a hablar del cubismo, rompen con la perspectiva. Hasta entonces, todas las obras tenían como puntos de fuga, tenían perspectiva, profundidad, tenían como coherencia, por decirlo de alguna manera, pero con el cubismo se rompe toda la coherencia y se desarrolla la pintura de una manera mucho más libre, de una manera mucho más libre. Bueno, pues este es el cubismo, de una forma explicada muy sencilla. Tiene muchas más cosas, incluso cubismos analíticos, como sintéticos, muchos cubismos, pero para que entendáis de una forma más fácil, el cubismo es así de sencillo. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que, como ya he dicho, después de este evento en Málaga, empiezo a pensar de otra manera completamente diferente, ya de la pintura. Ya empiezo a romper, pero también te quiero decir una cosa, no era la primera vez que yo rompía con las proporciones y con las perspectivas. Yo había trabajado durante años anteriores en diferentes piezas, tanto en la calle como en soporte, había creado unas figuras completamente diferentes, o sea, que ya no eran realistas, proporcionadas, si que utilizaba otro tipo de mancha, otro tipo de encaje, incluso rompía las perspectivas. Pero fue a partir de aquí, de este evento en Málaga en 2016, que empecé a dibujar. Empecé a dibujar bocetos, a dibujar bocetos, otro boceto, otro boceto, porque quería desarrollar lo que era el cubismo para hacer lo mío. Pensar que el cubismo, al igual que otros movimientos, es algo que no se deja de trabajar en la actualidad. En la actualidad tú puedes ver pintores expresionistas, impresionistas, puedes ver pintores abstractos, pero es que el cubismo es otro movimiento que no es nuevo, al igual que los demás, pero como que se ve también un poquito dormido. Entonces yo como que lo rescato, lo llevo a mi terreno y lo desarrollo para que sea de mí. ¿Qué pasa aquí? Pues que me condiciona lo que piensan los demás de mí. ¿Tengo miedo al que dirán? Pues sí, te voy a decir que sí. Después de esta pieza, pasan una semana, unos meses, hasta que hago la siguiente pieza totalmente belly, donde ya no me inspiro en ningún cuadro de Picasso, sino que ya desarrollo un belly. Pero para llegar a ese momento, yo todavía tenía miedo a que se me juzgase por lo que hacía y a dejar de lado todo lo que había ido haciendo durante tantos años de trabajo en el realismo para ahora dedicarme a otro movimiento que era el cubista. Y ya no solamente el miedo al que dirán, sino al miedo que si me comprarán alguna obra o me encargarán algún mural para yo poder comer y toda mi familia. Pero bueno, de ahí me voy a Holanda. Me voy a un evento que hacemos allí con diferentes artistas en Indómen y bueno, me pinto a Mía y a otro grupo de música y lo pinto realista. Empiezo a romper un poquito con el fondo y a desencajar, pero no había cubismo. Era realista, total. Hago esa figura, ya la he hecho, un cangrejo también. Venga, está bien. De ahí me voy a Berth. Es otra ciudad holandesa, pequeñita, donde está mi amigo Sapo y me invita a un evento donde pinto también con Nas, también holandés, de Sitar. Y pinto debajo de un puente y ya hago una figura surrealista que ya apareció en un vídeo anterior. Todavía tenía miedo a hacer algo más cubista, pero es justo después de Berth cuando voy a Hassel, a Bélgica, y en un lateral de un edificio que era un evento también, un evento de alto urbano que se hacía allí, me proyecto, o sea, me cajo a una mujer que es un retrato de mi mujer Karina y la chaqueta la trabaja mi mujer. Ahí es donde yo empiezo a romper un poco. Es Eva con su manzana en la mano, pero ya empieza a haber una línea y una desproporción de ojos donde intento partir un poco la cara y a jugar con el pelo en plano, pero todavía tenía miedo al que dirán. Pero es que yo sentí normal, o sea, yo no soy de piedra, o sea, yo realmente cuando me duele algo también me duele, ¿sabes? Y si tropieza me caigo también, ¿sabes? Y si algo no me gusta lo paso mal y si alguien me insulta también me duele, ¿no? Es algo natural, al final yo soy un humano como cualquiera y tengo sentimientos. Entonces también tenía los miedos al que dirán la gente de mí. Si dirán, es que haces cubismo, es que no sé cuánto y eso me ferró durante unos meses, pero fue después de Hassel cuando ya se eliminé todo lo que había hecho hasta ese momento como si de verdad reseteé y empecé a trabajar todo cubista. Pinté a Joaquín Sabina en Úbeda, cubista, me fui a Puerto Rico y pinté un mural ahí en Río Piedra en frente del Boricua, pinté a mi amiga Paola Delfín, cubista y también con una calavera que había pintado Viquismo de Puerto Rico. Luego me fui a Cancún, pinté a mi mujer cubista, de Cancún me fui a Monterrey, en la estación de metro de Monterrey allí en México, en la estación de Zaragoza me pinté a mi padre ya cubista. ¿Pero qué pasa? Que hasta entonces yo decía cubista. ¿Pero qué ocurría? Que había hecho algo más adelantado al cubismo. En ese momento yo había descubierto sin darme cuenta de forma natural el post-neocubismo. Yo no le puse el nombre, ¿vale? Pero así quedó. Me lo dijeron y me dijo mira, me gusta, me funciona porque ve el intuito el cubismo es del principio del siglo pasado, el neocubismo es de mediados del siglo pasado, pero lo que tú estás haciendo ahora mismo no es ni cubismo ni neocubismo, es post-neocubismo porque lo que tú estás creando es utilizar el graffiti arte urbano con el realismo y el cubismo, algo que jamás había hecho antes. Digo, hostia, pues no lo sabía, yo lo he hecho de forma intuitiva y natural utilizando mi herramienta, utilizando mis técnicas y mi conocimiento que tenía hasta ahora. Pues a partir de ahí fue cuando nació el post-neocubismo. Yo ya lo tenía, pues ya lo había absorbido y ya lo estaba trabajando y desarrollando. Pero es cuando también en 2016 aparece Nicolás a finales de año y me dice Belín, yo quiero hablar contigo, te quiero proporre algo porque lo que hacía antes es realista, lo hacen tres o cuatro personas en el mundo como tú, pero esto que estás haciendo ahora mismo es único. Digo, genial, vente a Linares y él vino a Linares. Se presentó a Linares, hablamos, le enseñé de dónde yo me inspiraba, que entendiera de dónde vengo yo y cómo soy y qué es lo que me gusta y me hace feliz. Le enseñé mi estudio y me dijo, genial, Belín, trabájame, trabájame obras tengo unos 50 por unos 20 más o menos para que yo pueda mover para hacer una exposición tuya. Digo, perfecto. ¿Tú sabes trabajar con pincel? Digo, sí, 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 sí. Simple que decir que sí. Y entonces lo que hice fue hacer el primer cuadro por neocubista es para ahí. Todavía no me sentía lo suficientemente conectado con el pincel. Y entonces pues yo hice esta obra de mi hijo Bruno, fijaron los reflejos de los ojos, o sea, recuerdo cómo esta foto se la tomé en la terraza de mi casa salgas contiguo, que le molestaba un montón la luz, fijaron Bruno cómo está retratado al estilo por neocubista en este soporte. Pero claro, al final dije, mira, Belín, tienes que aprender, yo mismo me lo dijo a mí, Belín, tienes que aprender a pintar con pincel, de verdad, a pintar con óleo. Porque había utilizado gris, había hecho otras cosas antes con pincel, pero el óleo yo no lo trabajaba realista, no sabía. Y en eso que ya hice a mi padre en esta obra que me encanta esta obra, hice luego a mi hija Natalia varias veces y entonces trabajando obra y trabajando obra preparé un montón, de verdad hice una colección grandísima. Pero hay una cosa muy importante que es que hay que mandar las cosas, es como decir, hay que mandar las cosas, pídelas, pídelas. Pues sí, yo creo que funciona. Realmente yo recuerdo que en junio de 2016 yo iba caminando con mi esposa Karina por las calles de París y dije, Karina, tengo que hacer una exposición aquí en París. Yo quiero que mi obra se vea en París. Pues solo pasó un año, junio de 2017, cuando hice mi primera exposición, Postnocubismo, así se llamaba la exposición, de manos de Nicolás en la calle Beaubourg, justo donde está el Pompidou de París. O sea, imagínate, yo estaba emocionado. La sala la llené entera, estaban mis hijos por ahí correteando, los franceses se quedaban así como, estos niños ya sabes que a veces son muy estirados y sin embargo, pues mis hijos eran todo lo contrario a eso. Estaban siempre tirados por los suelos, corriendo, bajando escaleras, uno detrás del otro, eran más pequeños y ya estaban liando. A mí realmente no me vergüenza eso porque creo que los niños tienen que jugar y si no juegan cuando son niños es que van a jugar cuando sean mayores. Así que me pareció muy bien y la exposición fue un éxito. A la gente le encantó mi obra. Pude conocer a gente que no había conocido en persona como por ejemplo a Miss Van. Allí la conocí, hablamos de pintura, me dijo algunos trucos para el Liquin. Este producto, no sé si lo conocéis pero lo digo ahora, es un producto que al mezclarlo con el óleo solidifica mucho más rápido con lo cual, y no pierde color, no pierde fuerza, incluso el Liquin se le echa más cantidad por utilizarlo para crear veladuras y además tiene como su brillito. O sea que lo cual no le afecta al óleo, le da consistencia pero seca mucho más rápido. Para el que no lo sepa, aquí le dejo Liquin. Bueno, termina esta exposición pero yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir creando y tengo que seguir haciendo bocetos. Sigo haciendo bocetos, sigo haciendo obras y en eso no descanso. Sigo viajando por el mundo, haciendo murales en Miami, en París vuelvo a hacer otro mural enorme. Yo siempre estoy trabajando y desarrollando el posneocubismo porque al final me enfoco en eso. Para mí el posneocubismo es algo que me da una libertad y sin embargo a mi obra le da una consistencia. Aquí por ejemplo, esta obra que tengo aquí detrás que me encanta de la Colosión Mosai es muy fuerte. Y además, si queréis saber más sobre el posneocubismo, justo en este libro, edición Rampa, o sea, autoritado por nosotros que se llama Los viajes de Bélin 2.0, en el interior podéis ver desde el primer mural, o sea, aparece muchas partes realistas pero hay un momento en el que aparece el mural que pinté en el Pinti y cómo ese mural desencadena todo lo que es el posneocubismo. Cómo en Málaga aparece todo esto. Pues en este libro, si os gusta, lo tenéis aquí en la descripción en el enlace directo para el libro, es muy chulo, para mí es muy importante y aparte cuento muchísimas anécdotas, muchas cosas y fotos con muchos colegas y también aparece el COVID, o sea, el pre-COVID, el COVID y el post-COVID. Bélin, los viajes de Bélin 2.0 y fijaros con el posneocubismo hasta dónde he llegado. O sea, he pintado un montón de obras, un montón de murales por muchos sitios, sigo desarrollando este estilo, este movimiento lo sigo desarrollando de una manera utilizando cera, ya no solamente el spray y el óleo, sino cera, como por ejemplo ahora estoy utilizando el collage, ¿vale? O sea, este tipo de obras que estoy disfrutando muchísimo creándolas porque a mí hay una cosa que siempre digo, tanto en mis publicaciones en Instagram, en redes, como en algunos vídeos, que la experimentación es nuestro camino, es el camino de los creadores. Tenemos que todo el rato experimentar y no acomodarnos y que el miedo al que dirán es algo natural, pero yo creo que hay que romper con eso porque el miedo nos lo ponemos nosotros. Al fin y al cabo tenemos que confiar en nosotros y si confiamos en lo que hacemos, ¿qué más nos da lo que piensan los demás? Así que dime si te condiciona mucho lo que piensan los demás. Ponme aquí en tus comentarios si tienes miedo al que dirán y si no lo tienes, dime por qué no tienes miedo al que dirán y si lo tienes, dime por qué tienes miedo al que dirán. O sea, al final es súper importante que me digas y si yo puedo ayudarte en algo, pues para eso estoy. Al final, con mi experiencia y mi trayectoria, pues quiero servir de ayuda o de apoyo a otros artistas que llevan menos tiempo, menos recorridos, que realmente yo ya lo he pasado y os puedo contar cómo solucionarlo y cómo superarlo. Así que si os ha gustado este vídeo, pues aquí tenéis el botón de like, suscribiros si queréis saber más sobre mi trabajo y sobre el trabajo de otros artistas que aparecerán en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que voy a seguir trabajando y posneocobiscando, o sea, y pasándolo bien porque al final la pintura también es para pasarlo bien. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!